Después de varios meses desaparecido esta semana la WWE nos ha presentado el regreso de Bray Wyatt, un Bray Wyatt totalmente diferente a lo que venimos acostumbrados, ¿no? Al devorador de mundo, un hombre que estaba mal de la cabeza, un tío sinónimo de terror y nos presentan una persona que ya no vive en la casa de Bray Wyatt tan famosa, ¿no? La casa de la familia Wyatt que tanto miedo daba, sino que está en la Fireflies Fan House, ¿vale? La divertida casa de las luciérnagas. Entonces, como veis el título de miniatura no os engaño porque vamos a jugar ahora mismo un combate con Bray Wyatt en concreto contra Braun Strowman en esta casa. Y es que ya se puede descargar, chicos, y os voy a decir cómo la podéis tener en el WWE 2K19 en vuestra PlayStation 4, ¿vale? Chicos, durante el combate un poquito comentaré mi opinión acerca de este nuevo Bray Wyatt, el por qué tengo esperanzas en que saldrá bien y, por supuesto, si estás o no de acuerdo, de cualquiera de las maneras, puedes dejar en los comentarios tu opinión, ¿vale? Chicos, así que os pediría que si no estáis suscritos os suscribís al canal o si es la primera vez que lo visitas, que actives la campanita para no perderte ningún tipo de vídeo relacionado con WWE y que si te gusta el combate, si te gusta el contenido que ves, deja un pedazo de me gusta, ¿vale? Chicos, yo me voy a la consola y vosotros os venís conmigo. Aquí estamos, chavales, en la Firefly Fan House contra Braun Strowman y os preguntaréis, ¿por qué contra Braun Strowman? ¿Hay alguna razón? Pues sí, porque para quien no lo sepa, que imagino que seréis bien poquitos, en los que seáis más recientes en el mundo de la WWE, es que Braun Strowman debutó aquí siendo parte de la familia Wyatt, siendo el último miembro que la completaba junto a Luke Harper, Eric Rowan y el propio Bray Wyatt siendo la oveja negra, ¿no? Braun Strowman apareció con una imagen completamente diferente a la actual, tanto empeinado como en vestimenta y demás y aparecía con una máscara de la oveja negra, ¿no? Siendo, pues, lo que os he dicho, la oveja negra de la familia Wyatt, así que me ha parecido interesante traer un combate con él. Voy a poner un false containerware porque os voy a enseñar lo que es toda la arena y merece muchísimo la pena, ¿vale? ¿Qué os iba a comentar, chicos? También quería haber traído el nuevo Bray Wyatt, pero no hay ninguno decente. Lo que han hecho la gente en las creaciones de la comunidad es teñirle el pelo de rubio a este Bray Wyatt y ponerle un polo rojo, punto, fin. No me parece que sea una mejora, así que para eso prefiero traer la versión de Bray Wyatt, no la más reciente que viene en el juego, porque tenemos dos, una que viene de 2019, bueno, más bien de 2018, y la otra que es la de 2014, que la desbloqueas jugando el 2K Showcase de Daniel Bryan, ¿vale, chavales? Así que Bray Wyatt contra Braun Strowman, de mientras que, como digo, os comento mi impresión acerca de este Bray Wyatt y el por qué no me desagrada en absoluto. Tal cual he dicho en la intro, chicos, venimos acostumbrados al Bray Wyatt de absolutamente toda la vida, un tío que es sinónimo de terror, ¿no? Con su vestimenta, su forma de ser, sus locuras, la manera de ejecutar su remate, como se ponía, boca arriba, a cuatro patas, como si estuviese totalmente poseído. Y ahora nos plantea otra cosa diferente, Bray Wyatt pasa de estar en su casa de toda la vida a estar en la Firefly Funhouse, la casa de las luciérnagas, la divertida casa de las luciérnagas, y como veis, con todo tipo de coloridos, un tío que, bueno, que a priori, pues, te da buen rollo, un amiguito de los niños, en el vídeo promocional que ha aparecido esta semana, tanto en Raw como en SmackDown Live, se salen muchas risas de los niños de fondo, tiene juguetitos, juguetitos que son tenebrosos, como la muñeca ahí que veis en el lateral del ring, la especie ese de cuervo, yo no sé qué es ese pajarraco, pero bueno, sin más, ¿no? Pero es que si os fijáis, chicos, durante el vídeo también podemos apreciar que Bray Wyatt tiene dos guantes en sus manos. En uno pone la palabra heal, que viene siendo curar, y la otra pone la palabra hurt, que es dañar o herir, ¿vale, chicos? Entonces, mi predicción a esto es que también te lo hacen entender en una parte del vídeo, es que Bray Wyatt se ponen los guantes en la cara y le vienen como imágenes, parece que se va a volver loco, pero dice que no, que era broma, que ya no soy así, pero yo creo que sí, chicos, es como que tenemos el guante de la positividad y el guante de, bueno, el bueno y el malo de toda la vida, ¿no? Entonces yo tengo esperanzas en que este Bray Wyatt va a dar todavía más mal rollo, más canguele, más miedo, como le queráis llamar, que el devorador de mundos de toda la vida, ¿no? Este Bray Wyatt puede ser un tío que se le vaya la cabeza de una manera muy vasta, tengo mucha fe en él y sobre todo quiero dejar de verlo en vídeos para verlo ya en ring o apareciendo ya en los programas como tal. Por cierto, le estamos dando una paliza a Braun Strowman, que por cierto al tener tenacidad, y tampoco quiero alargar mucho el combate, ¿no? Porque la idea es poder... Vale, he dicho que no quería alargar tanto el combate, pero no quería que Braun Strowman se convirtiese en Kurt Hawkins. Le he hecho ese pin para quitarle la tenacidad, porque a veces al juego no le apetece utilizar la tenacidad, no le entiendo. Voy a empezar otro combate, sigo charlando lo que os quería decir, damos un tour con la cámara por la arena, y ya os enseño cómo descargarla. Pues nada, Bray Wyatt, amigos, que está chetadísimo. No sé lo que os ponía diciendo, ¿vale? En resumen, voy a ir enseñándolos de mientras que doy un pequeño tour. En resumen, pues lo que quiero transmitir de mi idea de este Bray Wyatt es que va a ser un tío que está muy loco de la cabeza, un tío que le pueden dar como flashes, que de repente pasa de ser bueno a ser malo o al revés, y pienso que puede ser la solución a este Bray Wyatt que parecía que no la tenía, ¿no? De hecho, la gente ya cree, incluso a día de hoy, que Bray Wyatt no tiene ningún tipo de salvación en esta empresa y que ya su personaje y él están muertos. Así que Dobby Dobby quiere revivirlo de esta manera con el nuevo personaje de Bray Wyatt, con la Firefly Fan House. Aquí tenemos, chicos, es que es el mismo escenario donde Bray Wyatt aparece. Podéis compararlo con el vídeo real, el vídeo que ha ido apareciendo en los programas de esta semana de WWE. Aquí tenemos un arbolito, aquí tenemos un paquete de regalos, una batería, Bray Wyatt es como el niño bueno, ¿no? Ya ha cambiado mucho y si no, por ejemplo, este cartel está chulísimo, ¿eh? Con las luces alrededor. Y de verdad, tengo mucho, 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 mucho hype por verlo de una vez por todas en presencial, no en vídeos, y a ver qué tienen pensado para este Bray Wyatt. Bray Wyatt, sinceramente, ha sido un luchador que desde siempre a mí me ha encantado y de corazón espero que esta vez sí le vayan muy bien las cosas. Mucha gente dice, madre mía, va a ser un Bodalas, un tío que quiere caer bien, con buen rollo, pero que te dan ganas de matarle, ¿no? Pero si te fijas, Bray Wyatt viene mazadísimo. O sea, su cambio físico ha sido notorio, no solo que viene siendo en la barba, en la tuendo y tal, sino que el tío ha perdido kilos y los ha ganado de músculo, ¿no? Yo estoy súper hypeado con este nuevo Bray Wyatt y tranquilos a los que pensáis que se lo han acabado de cargar porque de corazón pienso que este tío no va a ser el amigo de los niños. No te van a poner en el logo de su programa o de como lo queráis llamar a una muñeca diabólica, una muñeca que ha estado apareciendo durante estas semanas que daba miedo hasta a mí, el pajarraco ese o el dinosaurio, yo que sé lo que es, que también da un mal rollo que te cagas, así que yo creo que este nuevo Bray Wyatt va a ser bueno o al menos me crea ese hype. Y ahora chicos, vamos a irnos de aquí, nos vamos a ir a las creaciones de la comunidad y os daré las claves para que tengáis esta arena en vuestras Plane Station 4. Como siempre amigos, nos dirigimos a las creaciones de comunidad y tenéis la opción de descargar la arena o el show al completo. Me explico, si descargáis el show al completo sirve para dos cosas, para que puedas jugar directamente en el modo exhibición sin hacer nada, o sea, te lo descargas, vas a arenas personalizadas del modo exhibición y punto, o para meterlo como show del modo universo, ¿vale? Que no creo que sea vuestra intención. Y si os descargáis una arena simple, sin show, la tienes que implementar en un show ya creado del modo universo o tienes que ir a creaciones, crear show, crearlo y entonces podrás jugar en el modo exhibición. Así que te recomiendo hacer lo siguiente, quitas el bloque de Superstars, pones shows y en el creador pones el siguiente nombre, como siempre digo, respetando por favor las mayúsculas porque si no, no os aparecerá de ninguna de las maneras, ¿vale? Ponemos Jack Crimson, recordad que esto es en PS4, no sé si a día de hoy está en Xbox One, ya sabéis que no tengo ni he tenido la consola y Chaos, ¿vale? Chaos y esto en minúsculas, o sea, por favor, porque si no, no os va a aparecer. Y aquí lo tenemos chicos, tenemos WrestleMania 35, no nos interesa y tenemos la Firefly Fan House, tiene 10 descargas, vamos a ver si conseguimos petarla y demostramos el poder del canal de Rolls of Games. Podéis darle a vista previa y veis que es exactamente la que acabo de utilizar y si le damos a detalles tenéis algunas etiquetas para encontrarlo, ahí veis rango de creador diamante, la ha creado esta, bueno, lo estoy subiendo el día 24 por la noche, pues lo ha creado por la mañana, ¿vale chicos? Show version of Firefly Fan House Arena. Así que poco más amigos, yo voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, ya sabéis trayendo lo más actualizado posible de la W aquí en el canal. A mí me ha gustado mucho ver esta Firefly Fan House, comentadme vuestra opinión sobre el nuevo BreakWayat y nos estamos viendo mañana aquí con un nuevo vídeo en el canal. Un saludo de mi parte, ¡chao!